Este es el show de todos los días llegando. Hola mamitas. Miren, llegamos a desayunar. Llegamos a desayunar, no me demoro porque entonces se me desesperan y se van. Hola mamasotas. Uy, qué hermosura. Y ya quedamos desayuraditos y a bañarnos la colita. Hoy es el día de los hijitos. Ayer fue el día de nuestras mamás. O sea, yo y de mi mamá. Hoy es el día de los hijitos divinos y felices. Ayer también vinimos a traerles su desayuno, almuerzo, comida y su agüita y su bañito. Las palomitas son muy asedadas. Los tortolitos, los canarios, los pechirrojos. Todos son muy lindos porque ellos se bañan todos los días. Tienen la posibilidad. Como estas tinas que les traemos todos los días. Allá se están bañando mis gordas. Miren mis gorditas y preciositas. Allá están bañándose. Luego salen al solecito y se quedan ahí sentaditas. Mira. ¡Ay, qué preciosas! Bueno, qué felicidad tan grande. Y proseguimos alimentando a estos niños. Vamos a donde las iguanas, donde las ranitas, donde las serpientes, donde los chulitos. Allá arriba a las montañas. Ahora vámonos para las montañas para seguir llevándoles mi bienestar y compartir esto como desde hace los últimos 17 años. Más de 17 años. Chao, mis muñecas. Nos vemos luego. Ya se quedan deliciosos bañándose. Hasta más tiempo. Hola. El día de las madres. Otro de mis adorados bebés. Hermoso, precioso y divino. Bebé Trotsky. 70 kilos de amor. Miren ese bebé tan hermoso. Usted es mucho cabezoso. Eso es de los hijos adorados. Palomitas, iguanas, zarigüellitas, serpientes, ardillas, conejitos, gaticos, perritos de la calle. Tengo 30 millones de hijos en este planeta. Sí. Tengo ahí de hacer mercado porque hoy es un día especial. Hoy me hicieron almuerzo especial todos ellos. Los 800 millones de hijos. Que adoro, amo y respeto. Así que como hoy está un día como fresquito. Está lloviznando y todo. El día de las madres hoy. Entonces hoy. Estos días así son lindos para él. Porque huele blanquito. Cuando hace mucho calor se brota. Por eso me toca estar echando cremita. Nos toca echando cremita. Pero hoy está relajadito. Miren. Tranquilito. Y está más lindo que siempre. Con la furia de este tigre. Dicen los tigres. Que linda está la mañana. En que venimos a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene apareciendo. Ya la luz del día no es hoy. ¡Ay, levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ay, querido México! Un besito allí, Dios te bendiga y te queremos mucho. Tu suegrito amado, Ricardo. Bye, bye. ¡Ay, querido México! ¡Suscríbete al canal!